El gargantón, partida, la alargada es un poco mala para Hipólita, queda última y sale Candace a pelear con Sandy por el primer lugar, también va a la lucha Jacqueline en el cuarto lugar ataca con Zitit y también lo está haciendo por dentro el ejemplar Kai luego está corriendo Crimson Light, después lo hace Bella Ilusión con la potranca altanera sigue Hipólita en el último lugar, 22-2 los primeros 400 metros, está dominando Sandy el clásico Edgar Gantón, temporada de 1984, ataca para el segundo puesto el ejemplar Jacqueline por la parte exterior de la cancha, Jacqueline contra la puntera mientras que viene para el tercero con Zitit y para el cuarto ataca Candace con Crimson Light que anda un tanto comprometida entran en la recta final Jacqueline de la llave número 2, está dominando el Edgar Gantón vuelve a la pelea Sandy, viene Crimson Light para el tercero y con Zitit para el cuarto está dominando Jacqueline, Crimson Light corre mucho en los finales por la parte exterior de la pista Crimson Light desplazando contra Jacqueline que se defiende, pasando la yegua a Crimson Light insiste Jacqueline, domina Crimson Light segunda Jacqueline, Hipólita que partió mal, entra tercera con Sandy luego Kai con Zitit, Ganta, Saltanera y Bella Ilusión en el último lugar